Bueno, vamos con un ejercicio de tipo alquímico, de tipo espiritual. La idea es repetirse a lo largo del día para programar el inconsciente, para programar la mente, para que eso que tú quieres ahora programar se despierte en el mundo de los sueños y se desarrolle. Y tú necesitas que eso se desarrolle en el mundo de los sueños para recibir una respuesta. Lo explico de una manera más simple todavía. Hay que repetirse mentalmente lo siguiente. Voy a tener sueños en donde el universo me va a revelar una respuesta o el camino que yo estoy necesitando saber. O me va a dar una palabra de sabiduría al universo, o me va a dar las señales que yo necesito recibir para poder entender qué hacer con mi vida. Para responder una pregunta, para responder varias preguntas que necesito, que sean respondidas para tomar decisiones. Esto lo tienes que decir varias veces a lo largo del día, con tus palabras. Estas son mis palabras. Tú no tienes que anotar, usted dijo esto, entonces yo lo anoto y voy a decir la misma palabra que usted. No. Usted diga sus propias palabras que tienen su propia energía de la manera que usted lo sienta. Pero la idea es programar la mente diciéndote a ti mismo que, no necesariamente hoy, para no poner presión de que el sueño ocurra hoy, pero tú lo podrías hacer hoy esto y el sueño se podría dar sin ningún problema esta noche, sino que tú pides al universo o le pides a Dios sueños que sean reveladores, que den una respuesta, que den una señal. Cuando el universo disponga que aparezcan esos sueños, tú vas a intentar estar atento o estar atenta. Varias veces por día, hay que repetirlo, ¿por qué? Para programarse. Para programarse internamente de que esto ocurra, entonces tú llegas al mundo de los sueños, te duermes, y eso que tú programaste sale. Puede acontecer, puede ocurrir. Puede ocurrir hoy, en tres días, en una semana, en cuarenta días. Hay que hacerlo todos los días. Yo le sugiero a la gente que trabaje en un tiempo, un tiempo de, supóngase, siete días, catorce días, veintiún días, cuarenta días, no más de cuarenta días. Entonces, cuando uno le pida la respuesta al universo, que sea dentro del tiempo que tú estableciste. El sueño casi siempre ocurre dentro de ese tiempo. Supongamos que tú tomas una semana, ¿no? Para que se dé este sueño de revelación, o de respuesta o de señal. A veces lo olvidamos, a veces no lo recordamos de manera perfecta, pero yo les aseguro que en la mayoría de los casos el sueño va a estar, o varios sueños que conectan con una respuesta. Ahora, puede ser que en algunos casos, si uno establece tiempo, supongamos, catorce días, ¿no? Y en los catorce días no hay un sueño claro. Bueno, puede ser que se presente después. Puede ser que tú no estés sintonizando con la respuesta, no lo puedas entender la respuesta. Puede ser que también hay interferencia de otros sueños, que tienen que ver con tus deseos personales. Puede ser que el sueño tú lo recibiste, lo olvidaste, pero ya la información que tú tenías que saber está en ti, está en lo profundo de ti, y va a surgir en el momento adecuado. Por eso, para hacer este tipo de trabajo hay que tener fe. Si usted pretende que el universo le presente una figura de un ángel que baja y que le da toda la respuesta, y que usted es consciente de toda la respuesta, y entiende todo en cinco minutos, hoy mismo a la noche, mejor no haga esto porque no le va a resultar. A veces la respuesta llega en el tiempo que usted le pide al universo, pero queda dentro de uno, en el inconsciente, y uno la va a empezar a entender, la va a empezar a manifestar la respuesta. Por eso, aunque uno no capte que el sueño ya ocurrió y que la respuesta está dada, hay que tener fe en que la respuesta ya está dentro de uno y se va a despertar, quizá en un tiempo posterior a, no sé, supongamos los 7, 14 o 21 días que tú has establecido para esto. El trabajo está bien hecho. Por eso, este tipo de trabajo es difícil porque la gente es muy básica para hacer este tipo de trabajo. Entonces dice, bueno, no apareció un ángel en el sueño que me dijo si vuelve o no vuelve mi ex. No haga esto para vuelve o no vuelve mi ex. No sirve hacer esto. Esto es una herramienta poderosa, no es para preguntar tontería, no porque sea una tontería, sino está mal preguntado si vuelve o no vuelve. Es como agarrar el tarot y preguntar, ¿alguien piensa en mí o no piensa en mí? Se puede hacer preguntas mucho más profundas al tarot que solamente alguien piensa en ti o no piensa en ti. Alguien puede pensar en ti y decirte, decir en su mente, amo a esta persona de manera consciente, o puede pensar en ti y decir, a esta persona no la quiero ver más. Entonces preguntar si alguien piensa en ti son preguntas mal hechas. Entonces el que pueda valerse de esta herramienta, que la utilice. El que la entienda a medias, que la utilice igual y que tenga fe en que la respuesta, si no la comprende, está dentro de uno mismo y se va a ir desarrollando de a poco. No significa que el ejercicio está mal hecho, significa que a veces la comprensión que tenemos los seres humanos es muy limitada. Entonces nos ponen una verdad enfrente de los ojos y no la podemos ver. Vemos una parte pequeña. Entonces, ¿está mal el ejercicio o no? El problema es uno. El problema es uno. Agradezca al otro día cuando se despierta por la mañana, por los sueños, por las señales. Cuando usted perciba que eso ocurrió o que no recuerde bien qué. O sea, hay que tener la actitud vibratoria, la actitud correcta para hacer esto. O la fe correcta. Si uno lo toma a la ligera, lo va a hacer uno o dos días. No está la respuesta. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos cuando las personas quieren trabajar en todo esto? No tienen persistencia. Enseguida se dan por vencido. ¿Por qué? Porque no vieron en el sueño un ángel que baja y les habla.